¡Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde! Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista, reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Un estadio imponente, ideal para un partido de estas características. Un partido entre dos equipazos de gran calibre. Una señal de bienvenida para todos los seguidores. Seguro, seguro. Y el hecho de que esto sea solo un amistoso sin nada en juego, dará libertad a los jugadores para experimentar y dar rienda suelta a la creatividad. Esperemos que sea un partido bonito y disputado. La afición estará deseando ver a ambos equipos darlo todo. ¡Se pone en juego el balón! ¡Se pone en juego el balón! ¡Gol! 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 ¡Gol del Bayern Leverkusen! Con ese tanto se ponen por delante en este encuentro. ¡Cabezazo de gran calidad! A un centro medido. Un cabezazo sensacional. Le ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para adentro. En la Atalanta ya pierde desde los primeros compases del partido. Malapinta. En la Atalanta trata de buscar esa chispa. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Bonita pared. La cuelta y cabeza. No, le ha faltado control en el temático. Controla bien la pelota, pero me parece a mí que inyectó demasiado. Casi como rizar el rizo, no sé. A mí no me convencían. Sitch. La juega atrás. Juega hacia la banda derecha. Grandísimo control. Decide mandarla hacia adelante. Avanza por el centro. Vemos una línea de ataque muy móvil. Los delanteros no cesan de reforzar la banda. Intuyo que tienes tu propia opinión. Si es que te digo una cosa. Nunca me ha gustado lo de los delanteros que caen a las bandas porque te aleja del área. Es que te aleja del área. Un delantero tiene que pisar el área o pierde su efectividad. Por lo menos así está donde debe la mayor parte del tiempo. ¡Balón para Dubán Zapata! La juega. La manda bien lejos para alejar el peligro. ¡Dubán Zapata! Quiere subir el ritmo. ¡Balón! Sacarán desde la línea. Otra vez fuera. Nuevo saque de banda. Casi se ha cumplido la primera media hora. Han logrado anotar en los primeros diez minutos de juego. Lo que les da una ventaja de 1-0. Pasadich en la Atalanta. Trata de crear juego. ¡Avanza junto al lateral del área! ¡Balón en largo! Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Está dominando el partido de forma clara pese a llevar un solo gol de ventaja. Se nota mucho, ¿eh? Se nota mucho cómo ha cambiado el ritmo de esta mitad. Ahora lo que cuenta es mantener el marcador. ¡Balón! Charles Aranguit. Busca una buena jugada. Pase largo arriba. Optan por retrasar esa pelota. La manda arriba. Tubán Zapata. Decide jugar por la izquierda. No ha tenido reparos en ponerse el mono de trabajo. Y bajar. Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. Estamos presentando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Seguro que estarán contentos con su extensión en la primera parte y con el resultado también. Pero queda otra mitad y deberán mantener la misma fuerza e ímpetu si quieren acabar con el rival. Un solo gol de diferencia entre ambos equipos. Vamos allá. Comienza la segunda mitad. Espero que se vea un partido mucho más abierto, ya que se juega mucho. ¡Qué buen control! Decide jugarla atrás. ¡Allá va el centro! ¡Consigue alejar el peligro! ¡Consigue alejar el peligro! ¡Balón arriba! ¡El Bayern Leverkusen! ¡Un gol de ventana! ¡Sí! ¡El Arabi que ya ha dado un pase de gol hoy! ¡Y la juega al hueco! ¡La suelta! ¡Prueba el disparo! ¡La juega en corto! ¡Retrasa! ¡Se metió en un callejón sin salida! ¡Busca una buena jugada! ¡La juega hacia la derecha! ¡Aranguiz! ¡Avanza por el centro! ¡Se ve obligado a retener la pelota! ¡Vasalic! ¡Balón por esa banda! ¡Buen pase en profundidad! ¡Ha conseguido despejar la bola! ¡Vuelven a recuperarla! ¡Pretende buscar el centro desde allí! ¡Pasa Lich! ¡Prueba suerte! ¡Hay cambio por parte de los dos equipos! ¡Vasalic remata! ¡Podría haber supuesto el empate! Esto demuestra una cosa Es humano Y también le puede la presión ¡Bel Mayer Leverkusen! ¡Trata de crear juego! ¡Bel Arapi! Ahora hay una cosa clara La defensa está mucho mejor organizada ya Llegamos al final Este 1-0 Estamos en los últimos compases del partido Tienen que darse prisa ya Se están quedando sin tiempo ya Tienen que mover mejor la pelota La controla de la David Unos instantes más Y habrá acabado el sufrimiento Recibe el balón en una buena posición Balón atrás Balón arriba Urbán Zapata Lo está intentando por su cuenta Ahí está Es el final del partido Han ganado por la mínima Y se lo deben principalmente a la defensa Que ha estado insuperable Al final bastó una sola jugada y el primer tiempo para decidir el partido No siempre van a tener esa suerte Y termina la retransmisión Gracias Julio A mí me da que hoy hay gente con ganas de revancha Buenas noches Lo gracias a ti por invitarme 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 Lo gracias a ti por invitarme